hola gracias por estar de vuelta en mi canal ahora con usted les voy a traer un pequeño mini compras este sin ningún motivo de presunción pero antes de comenzar te quiero invitar a que si no te has suscrito a mi canal lo hagas en la parte de abajo en la cuenta los que se suscríbete al lado hay una campanita pica ley también te quiero invitar que la base en la parte de abajo trabajar enlaces sociales enlaces a redes sociales de algunos compañeros como viene siendo mail y salón salón este me acaba me cae chiquillos muchos links de diferentes personas que estamos en un grupo o sea somos una comunidad aquí en youtube que queremos llegar a las cuatro mil horas oa los suscriptores ok entonces ahora vamos a comenzar a enseñarles recuerden que esto solamente son pequeñas compras que he hecho no se lo tomen personal ni nada y lo primero que compré fue esta paletita de cover girl la encontré en walmart es una nueva colección que sacó cover girl apenas la voy a destapar con ustedes yo los pasé en la tienda hice un vídeo en vivo en instagram las personas que me siguen por instagram se pudieron dar cuenta de lo de los swatches de ahí pero se las voy a abrir con ustedes esta paleta me costó 9 dólares y 99 centavos y se mira así no trae espejito esto es una cosa que pues no le va bien a las paletas que no traen espejo como no tienen ese plus pero huele a duraznos es como me imagino yo que le quieren hacer como la copia a las de tu face y es así la paletita le va a hacer algunos muchos algunos colores la verdad a mí me encantó por estos colores aparte que tiene tiene esos olores bonitos también está una que se llama golden chocolate que huele bastante chocolate como las paletas de tu seis pero en económico y así se miran los swatches la verdad esta paleta me gustó bastante esta se llama pitch punch se llama la paleta lo que también me gustó es que trae su empaque así bien bonito como de cartoncito ya las están mejorando los empaques cobres y todas las tiendas entonces la verdad se mira súper padre otro especial que agarré fue este de labiales vienen cinco labiales me parece este es un escudo para los labios para antes de ponerte un labial de milán y que se tiene un costo total de 799 un labial de maybelline que este cuesta 999 así de pequeñito como lo ven cuesta 999 este que es otro de maybelline cuesta 1299 todos estos son en mate este dejar candy cuesta 1099 y esto de reblón cuesta 799 y todos estos labiales los fácil solamente por 10 dólares 999 estos tres los venden en walmart y por la verdad están bien prácticos hay otro que trae una paletita de cover no unas pestañas de la marca de kiss un aplicador de pestañas una cera para las cejas y te cuesta igual 999 estos productos vienen con bastante bastante buenos porque haz de cuenta que sólo pagas un labial y te traes los otros 5 otra cosa que compré pero esto lo compré o sea también lo compré en walmart mis pestañas de kiss estas pestañas las super amo cuesta 999 son estas que traigo puestas ahorita se llaman opulence pero sinceramente esta pestaña está quebrada la se le jaló el hilito la traigo pegada la tira completa pero está quebrada pero ya la quiero tirar sólo voy a tirar esta esta no la voy a guardar porque está en buen estado pero esta pues si ya lo tengo que reemplazar y voy a empezar a utilizar estas y pues cuesta 999 y la verdad estas pestañas a demás es súper bonitas súper bellas son de mint o naturales y es una edición se llama quinta anual edición se las recomiendo fui a la tienda del dólar general y me compré mi pegamento de pestañas es este de broadway yo se los súper recomiendo cuesta un dólar y 99 centavos este pegamento yo no lo cambio por ningún otro porque está al instante que lo pones en la tira te ponen la tira y no hay problema se te despega y no se te despega para nada algo que compré la tienda de ebay fue esto que me llegó según yo las abrí para no aceptar algo el vídeo es una brochita de abanico yo ya tengo la mía pero está como que muy delgadita la que yo tengo está como bien bien delgadita y me gustó así como que más gordita y eso está como que demasiado suavecita y está más más durita entonces siento que estaba más precisa para y me gustó solamente un dólar entonces pues si me conviene también en la tienda de ebay adquirí este labial que es de colección que se llama campo es de la tienda de campo y este tiene facebook instagram twitter tiene aquí sus redes sociales les voy a dejar un enlace en la parte de abajo se mira si el labial está bien bonito miren cómo viene está una colección completa cuesta 2 49 cada labial suelto la colección completa se cuesta 24 dólares y trae 6 labiales y les voy a hacer el swatch es como como un rojito bien bonito me gustó mucho mucho labial ahora no huele mal huele como a fresas este este labial otros labiales chinos o así que vienen de allá de los países de japón y todo eso tienen un olor así como a petróleo ese no ok ahora también adquirí estos otros esos otros tres labiales que son de la misma marca pero estos compré con otro vendedor esos me costaron 99 centavos cada labial y son así las cajitas se parece a la otra pero estos son muy muy distintos a este este no trae eso estos son así miren y la verdad estos labiales me super encantan son mate no se quitan son indelebles y este pinta de este color esto es metálico me parece y la verdad es que si trae un tono este es el tono número 16 está aquí el otro no tiene tono o si es el 0 2 perdón y este es el tono 06 y gasto como se parecen en el empaque pero no en el en el en el de este aquí en el color este viene siendo este color que está aquí que es el último la verdad está bien bonito el color y como les digo los labiales no vuelen mal este es el número 0 7 y estos labiales me gustaron solamente 99 centavos y se mira si se pueden dar cuenta el empaque de aquí es negro del otro era como dar a este y el otro era como con la con los pesos de halloween y así se mira a mí me gusta mucho este tipo de colores así como color uva como son muchos de este tipo de color en la tienda del dólar también adquirí esta plumita que trae la bandera de eeuu y la águila que representa a eeuu me cumple me compré un pegador de glitter que es éste estaba en especial en una tienda que se llama rainbow costaba 3 99 y lo agarre solamente por 99 centavos yo no tenía pegamento de glitter en otra tiendita me compré estos tajadores para la ceja o para ver para que se delineen bien bien línea la ceja me costaron sólo un dólar me parece y compré dos dos saquetes de uñas postizas estas uñas postizas yo se las súper recomiendo de kiss nada más tienes de comprar la pega te las pones y te duran exactamente 12 días lavando trastes trapeando haciendo todo tu que hacer del día entonces te ahorras bastante dinero porque aquí hacerse un manicure en eeuu bueno en el estado donde yo estoy en carne del norte cuesta el full set cuesta 24.99 y son uñas pequeñitas y con colorcito blanco esto es todo lo que se llaman francesas o french nails y esto solamente cuesta un dólar te la pegas y igualmente te dura los 12 días que te van a durar las otras porque las otras así es que ponen vestido otra cosa que compré en esta tienda del dólar compré conseguí la base de la colores la color mate les voy a estar haciendo una reseña próximamente espero que les guste esperen la reseña todavía no lo apruebo la voy a comenzar a probar ahorita es haciendo demasiado calor aquí se supone que esta base es mate y promete muchas cosas supuestamente de alta cobertura entonces voy a tratar de hacerlo lo que me gustó es que el empaque es de plástico para ese vídeo pero no es plástico trae su propio dispensador y les cuento en un próximo vídeo y eso es todo chavos en la que está apareciendo aquí les voy a dejar poco de contenido a mi canal y en el círculo que va a aparecer de este lado del vídeo les voy a dejar el círculo de mi amiga make up a va me gustaría que vayas a su canal te suscribas ella esta chica tiene mucho talento y me encantaría que la apoyes también dejar en la parte de abajo de ella el de melisa guerrero porque ya casi va a llegar a los mil suscriptores espero que vayas y la apoyes y de este lado voy a dejar un poco de contenido a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo